Hola amigos de YouTube, hoy vamos a hacer esta blusa, el corte se llama corte princesa entonces les voy a enseñar a hacer el patrón, necesitamos el patrón delantero de la blusa con su pinza en la cintura y pinza de busto, vamos a medir de dónde está el alto del busto hacia abajo el alto de imperio, en la parte superior hay una fotico que va a salir cómo se toma el alto de imperio entonces lo marcamos aquí y sobre ese punto voy a trazar una recta y de cada lado de esa recta tomando en cuenta la línea del medio voy a medir centímetro y medio de la derecha y centímetro y medio de la izquierda y ese punto lo voy a prolongar con una línea recta hasta donde está mi pieza a la mitad lo que nos queda aquí en la parte superior vamos a hacer una pequeña curva tanto hacia adentro como hacia afuera y esta la vamos a continuar hasta el alto de busto en la parte inferior vamos a hacer una pinza de 15 centímetros y lo que nos queda lo terminamos en línea recta medimos así en este caso son 22 y la mitad 11 me dio aquí no me da 21, la mitad 10 y medio de aquí y si yo lo mido así me da 18, la mitad son 9 un poquito más arriba pero como si yo lo mido hacia lo largo yo le bajo 1 y si lo mido hacia el contorno me da aquí, esta es la medida que yo voy a utilizar entonces ya teniendo ese punto marcado me voy a ir de aquí hasta aquí con una pequeña curva que puede ser a pulso o puede ser con una regla de estas que tenemos que compramos que es lo mismo pero ya cuando uno tiene experiencia bueno queda y aún no sabe cómo trazar entonces ahora lo que vamos a hacer es cortar vamos a cortar primero a la izquierda vamos a cortar la curva aquí encima y nos vamos por aquí subiendo ya esta esta la tengo lista entonces ahora lo que vamos a vaciar ahorita aquí cruzamos donde está el triángulo que hace la pinza nos vamos en línea recta quitamos el cruce y vaciamos hasta llegar aquí aquí nos queda un piquito este piquito lo quitamos redondeamos aquí para cerrar la pinza de busto cortamos en la parte de abajo y vamos a montar de esta forma levantamos y pegamos aquí de esta forma cortamos el cortado para que quede recto para que quede recto y así quedó y así quedaría el patrón entonces vamos a armarlo y les enseño como queda y así quedaría cuando lo pases en tela si te gusta un dedito arriba suscríbete compártelo y nos vemos en otro día bye 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 gracias 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 gracias